Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del señor Myers. La siguiente figura te sorprenderá. Quédate con nosotros. Muchas gracias hermosa por la presentación. Así es, sin duda alguna. Hoy tenemos una figura de extrojer antiguo del 2009, Shadow Blade Extrojer, o extrojer arma letal. Es una figura excelente que vamos a ver a continuación. Solo quería poner esta parte de la caja que es increíble, de Turbo Missions. Esta es la parte trasera donde nos indica el mecanismo, el diseño que tenían las cajas antes de las figuras Max Steel. Un catálogo donde podíamos ver ciertas figuras que tú podías conseguir en centros comerciales, tiendas departamentales u otros lugares. Y aquí lo tenemos aún en su empaque. No lo saqué. Ahorita lo vamos a sacar solo para que observáramos cómo tenía aquí el diseño Max Steel. Y venía en una semi burbuja ahí adentro. Ahorita lo vamos a retirar y vamos a ver qué tal está este fascinante extrojer que no es cualquier figura. Estas figuras son de culto para aquellos que les gustan las figuras coleccionables. Así es que vamos a comenzar. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas porque las mejores figuras de Max Steel están en este canal. Garantizado. Pues aquí está. Lo hemos liberado. Esta figura es increíble. De hecho, le hicimos un video hace algunos meses en la noche porque se brilla en la oscuridad. Voy a dejarte aquí en comentarios y en el link de la descripción de este video. Ese mini clip donde brilla en la oscuridad rápidamente en esas partes de los cristales. Es una figura increíble, de verdad. No me voy a cansar de decírselo. Me voy a acercar para que vean el rostro y los cristales. Extrojer, arma letal. Comparte el diseño, el molde de Secret Attack Extrojer. A ver que ahorita lo vamos a comparar. Es verdaderamente fabuloso. Sus colores que traen es una mezcla de color titanio con índigo. Son colores metalizados. Azul metalizado marino. En fin. Ahí ustedes pueden ver los cristales. Estos eran extrojer, la parte de los cristales, perdón, son de goma. Lo vamos a poner de este lado. Un tipo fuchsia azulado, también fuchsia rosa. Y este color, pues es un azul acuoso, tirándole a cielo. Y podemos ver como un extrojer característico, que tiene cristales hasta en los sesos, por la mitad de su cráneo. Podemos observar también las sombreras, los diseños que tiene en el moldeado. Ahorita vamos a ver. Todas las ranuras y símbolos que de por sí traía el traje de Troy Winter, los delineados. Este extrojer lo sigue teniendo, incluso en el lado oscuro del enemigo. Cuando inicia podemos ver su armadura, que trae siendo Troy Winter. Todavía le conservan todo esto, en el modelado. Ahí pueden ver las botas, los músculos, los cristales en la mano, que es increíble. Y bueno, cabe señalar que cuando yo digo que estos eran extrojer, no significa que yo esté demeritando el extrojer reboot. Significa que estos eran los extrojer buenos cuando le ponían los cristales de goma. Detesto que hoy en día no le pongan ya los cristales de goma. Al inicio el reboot, el extrojer sí se los ponían. Al menos, creo que dos nada más. De ahí ya no, ya no se los pusieron. Sí, nada más dos. Y eso no me es muy grato. Pero bueno, vamos a ver otro detalle más. Podemos ver un hueco, aquí prominente, donde van los cristales. Tiene muchos cristales, incluso en este lado. Y eso es increíble. Bueno, sin embargo, ahí tiene esculpido 2008. La caja dice 2009, entonces tiene la misma regla que con los reboot. Un año después en la caja han puesto la fecha. O a lo mejor puede ser que haya sido finales del 2008. Vamos a ver su cuchilla, que está bien padre. Tiene difuminación de los colores citados. Aquí tiene un botón y hace este mecanismo como el de Secret Attack Extrojer. Entonces, si te preguntas si gira, si gira. Pero hay que tener cuidado porque tiene un ratchet ahí. Lo ideal es no hacerlo porque para que no sufra algún daño o algún contratiempo tu figura. Siempre estén cuidaditas y tenerlas al 100. Bien, entonces lo cerramos y ahí tenemos la parte del mecanismo. Lo vamos a comparar con Secret Attack Extrojer. ¿Qué les parece? Ah, pero antes de una vez, ya que estamos aquí, vamos a ver la movilidad. La cabeza puede girar. Este es el rango de movimiento. Brazo. Extensión. Movilidad de muñeca. Aquí vamos a ver la movilidad de muñeca. Ya vimos los cristales. Cintura sí tiene. Extensión de pierna. Nada más hasta ahí. A ver si se ve. Me voy a echar un poco más para atrás para ver la movilidad de pierna. Creo que aquí nosotros vamos a distinguir mejor. Bueno, hasta ahí llega. Y un poco duro. Porque lo acabo de abrir después de unos años. Y eso lo abrí porque tengo otro. En un video te mostré que tengo otro cerrado. Y eso es todo respecto a la movilidad. Compás no. Ni antebrazos. Es una chulada. Y bien, aquí vamos a comparar a Secret Attack Extrojer. Que también le hicimos su reseña. También te lo voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, pues ahí podemos ver que es el mismo molde. Pero los cristales en un lado son translúcidos. Todos los cristales. Y en el otro lado azul cielo. Azul aqua. El mismo mecanismo. Todo. Cambia la pintura. Como tú puedes observar. Hay una imagen. Vale por mil palabras. Espero que te haya gustado este video. Sígueme en todos los que hace el señor Myers. La vas a pasar increíble. Te vas a desestresar. Y la vas a pasar muy bien. Siguiendo figuras de colección. Y especialmente Max Steel. Nos vemos en la siguiente entrega. Cambio fuera.